María Luisa Marta, historia, adelante. Sí, y ahorita que ustedes están comentando de esta tragedia de Notre Dame, les voy a decir que Angélica María y Angélica Vale, por supuesto que ellas también hablan de esto, y ustedes sabían que Angélica Vale ama, ama Francia, y dice, es que verdad, me está doliendo las imágenes que estoy viendo en la televisión. A muchos nos dolió, claro. Y esto, porque ellas, bueno, también las entrevistamos porque ellas se presentaron en los monólogos de la vagina. Ah, vamos a verla. Creo que además mi mamá y yo sí somos muy amigas y tenemos una relación de amistad muy bonita, pero también de respeto. Por eso nos podemos subir a un escenario y hacer esta obra y hablar de todos esos monólogos, de todas esas mujeres que se atrevieron a hablar y contar sus historias. Que qué bueno que lo hicieron. Y poder hablarlo así. Creo que más bien es apertura entre familia. Pues, o sea, que las mamás sí le hablen de sexo a sus hijas, a cierta edad, obviamente no muy temprano, pero luego no hablan nunca, porque ellas no les hablaron, entonces así era, ¿no? Y yo creo que sí debe de haber una comunicación muy grande con tus hijos, porque ¿quién más les puede enseñar? ¿Quién más les puede enseñar la verdad, no? Sin molestarlos, ahora sí que como el país de la paparrucha, que bueno, al final fue una historia feliz, ¿no? Pero la mamá nunca le quiso hablarle, no te toques, no hagas nada, ¿no? Entonces creo que esa es la parte que hace falta y creo que esa es la parte que sí se debe de hablar más y debe haber más comunicación. Y como siempre hay que decirles la verdad a los niños, siempre hay que decirles la verdad, siempre. A mí, por ejemplo, mis hijos siguen creyendo en Santa Claus porque no me han preguntado si es cierto que existe o no. ¿Qué? Seguramente, tiene seis y cuatro. ¿No existe? Entonces sé que alguna vez... No te preocupes, luego te platico. Sé que alguna vez... Es lamentable para el mundo entero esto. Sí. Es increíble, ¿no? Es horrible que se haya perdido tanta historia. O sea, ¿cómo nos da una tragedia para el mundo? Sobrevivió tantas, todas las guerras, todas. Y por un incendio perderla así. A mí me duele mucho. Yo estudié francés en un colegio francés y no sé por qué amo Francia de toda mi vida. Y ahí yo sentí muy feo. La verdad me dolió muchísimo, no sé. Amo a Víctor Hugo también, es mi autor favorito. Entonces, ver cómo se caía me dolió de una manera muy fuerte. No sé, me dolió muchísimo. Es una tragedia. Sí, sentí muy feo. Para el mundo. Sí, lo es. Sí, supimos de José José hace poquito. Supimos de él, bueno, pero hace como un mes. Él nos habló. Él nos habló para decir que estaba bien y para saludarnos. Nuestro Pepe adorado. Y a monólogos, pues hablaremos de vez en cuando, cuando podamos ponernos de acuerdo. Cuando los niños estén de vacaciones, algo así. Que José José le habló tanto a Angélica María como a Angélica Vale, pero no quisieron hablar más de todo lo que está pasando allá con José José. Bueno, esperemos que ellas se acerquen un poquito más y que le ayuden pues a salir. Y además de que ya no lo tengan, como dicen, secuestrado. Y que se acerque más a sus hijos acá con José Joel y también aquí con su hija. Bueno, esto fue Angélica Vale y Angélica María en los Jitomatazos.